Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarte nuevamente. En esta oportunidad traemos otro video relacionado con las disposiciones del código ASCE716 para considerar la acción del viento en edificaciones. En la primera parte veíamos algunos términos básicos que permitían involucrarte con este tema. Y si aún no has visto el video, te lo dejamos aquí arriba. También les habíamos dejado el enlace de registro de nuestro próximo webinar gratuito, en el que mostraremos una metodología para la consideración del viento en estructuras. Si aún no te has registrado, entra al enlace que hemos dejado en la descripción. Y ahora, para continuar profundizando en este tema tan interesante, veremos cómo se clasifica el cerramiento de las edificaciones de acuerdo al área de las aberturas presentes en las paredes y techos, o lo que sería toda la envolvente de la edificación. Este es el primer paso de tu análisis si deseas conocer cuál es el método que debes aplicar para la obtención de las cargas y otros detalles. Así que toma papel y lápiz, porque esto está muy interesante. Bien, necesitamos saber la clasificación del cerramiento de las edificaciones cuando vamos a aplicar viento por dos motivos principales. El primero es que define cómo va a ser la presión interna que va a experimentar la edificación o cómo la vamos a considerar durante el diseño. ¿Sí? Tiene sentido, ¿no? Y el segundo es que cada vez que entramos a un procedimiento de diseño, ese procedimiento aplica para edificaciones con ciertas características. Por ejemplo, este procedimiento de diseño de componente y cerramiento. Recuerden que hay un listado de procedimientos, son 11 en total, incluyendo también los del sistema principal. Y para saber cuándo aplica o no aplica cada uno de estos procedimientos, necesitamos la clasificación del cerramiento, como lo ven por acá. ¿Sí? Entonces, es necesario que tengamos definido ese parámetro de la edificación. Por cierto, esta guía que están viendo en pantalla se la van a llevar las personas que asistan al seminario que les acabamos de anunciar al principio de este video. Bien, una edificación que clasificamos como cerrada tiene un total de área de abertura en cada pared que recibe presión positiva del viento, tal que A0, y fíjense cómo se define A0, acá tenemos la dirección del viento, esta es la pared que recibe directamente esa presión del viento, y esta A0 es el área de abertura en esa pared que tiene un área gruesa de Ag, ¿sí? Para que ya lo tengamos definido. Entonces, A0 tiene que ser menor al mínimo entre el 1% del área gruesa de la pared, que es esta en color azul, y 0.37 metros cuadrados. Si se cumple en cada pared, entonces vamos a tener que la edificación clasifica como cerrada. Una edificación abierta es aquella que en cada pared tiene por lo menos un 80% de abertura, es decir, que A0, que es el área de abertura, es mayor o igual a 0.8 Ag, que es el área de la pared completa que recibe la presión del viento, ¿sí? Es bastante sencillo entender la edificación abierta. Y luego tenemos la edificación parcialmente cerrada, que es aquella que cumple con las siguientes dos condiciones. Fíjense, A0, en este caso, tiene que ser mayor que 1.1 A0i, y entra otra definición. ¿Quién es A0i? Si lo vemos acá, fíjense que A0i son estas aberturas que vamos a tener en la envolvente de la edificación que están en color púrpura o color morado. Entonces, fíjense que serían esta y esta. Es decir, son aquellas aberturas que están en la envolvente de la edificación, pero no en la pared que recibe directamente la presión del viento, ¿sí? Por eso, por acá lo vemos, A0i es la suma de las áreas de aberturas en toda la superficie externa del edificio, paredes y techo, sin incluir A0, que sería la color naranja. Bastante sencillo de entender de esta manera, ¿verdad? Y también tiene que cumplirse que A0 sea mayor al mínimo entre 0.37 m2 y el 1% de Ag. Ya sabemos quién es este Ag. Además de que A0i sobre A0i tiene que ser menor o igual que 0.20. Entra otra definición que es A0i. A0i es esta parte de la edificación que vemos en color verde, que es envolvente, ¿no? Fíjense que sería la envolvente de la edificación excluyendo, todo esto color verde es la envolvente de la edificación excluyendo la pared color azul, que es la que recibe directamente la presión del viento. Entonces, si se cumplen estas dos condiciones, que realmente esta segunda incluye dos, si se cumplen, estamos en presencia de una edificación parcialmente cerrada. Acá podemos ver en texto cómo se define, ¿no? ¿Quién es A0, quién es Ag, quién es A0i, que es la suma de las áreas de abertura en toda la superficie externa, sin incluir A0, y Agi, que es la suma de las áreas gruesas en toda la superficie externa del edificio, paredes y techo, sin incluir Ag, que es la de color azul. Me parece que esta es la manera más gráfica de verlo, ¿no? Y luego tenemos otra clasificación, parcialmente abierta. Es aquella que no cumple los requisitos que vimos para la edificación cerrada, la edificación abierta y la edificación parcialmente cerrada. Es decir, que en total tenemos cuatro clasificaciones que nos van a definir cómo se comporta la presión interna de la edificación y qué método deberíamos estar utilizando para calcular las presiones de viento, como vimos ahí en la tabla de componentes y cerramiento. Finalmente, pues necesitamos saber si el edificio se clasifica como de baja altura, ¿no? Son edificios cerrados o parcialmente cerrados que cumplen con las siguientes condiciones. La altura media de techo, que ya vimos cómo la definimos en el video pasado, en la parte 1, y si esa altura es menor o igual a 18 metros, y la altura media de techo H no excede la menor dimensión horizontal. Si se cumplen estas condiciones, estamos en presencia de un edificio de baja altura y podemos aplicar métodos quizás más simplificados, ¿ok? Esta parte de la clasificación del cerramiento es mucho más sencillo automatizarla en hojas de cálculo, en la cual yo ingrese los datos y me clasifiquen automáticamente la edificación. Entonces, eso es lo que quiero mostrarles durante el seminario que vamos a estar viendo, de manera de que nosotros colocamos los datos, ella analiza la envolvente de la edificación por nosotros y pues nos dice al final cómo se clasifica la edificación y qué procedimiento debería yo aplicar para determinar las acciones del viento sobre ella, ¿ok? Así que nos vemos en el seminario para continuar hablando de este tema tan interesante. ¡Un abrazo! Ok, esperamos que este video haya sido de mucha utilidad. Sabemos que, en el caso particular de la consideración del viento en estructuras, puede tornarse un poco tedioso poder entender los códigos, pero nada mejor que tomar unas clases con ilustraciones como las que nos ha mostrado Gabriel en este video, ¿cierto? Sin duda, contar con una metodología ordenada podría ahorrarnos horas y horas de trabajo y estudio. Si te interesa más contenido como este, déjanos tu comentario. Recuerda dejar un like y compartir este video con algún colega que podría ser de mucha utilidad o comparte el enlace al próximo seminario que estaremos realizando acerca de la aplicación del viento en estructuras. Será entonces hasta la próxima y muchísimas gracias.